La actriz norteamericana, icono de la moda Kerry Washington, nació el 31 de enero de 1977 en el Bronx de Nueva York. Desde 2012, Kerry ha actuado en el drama televisivo Scandal, por cuya interpretación ha sido nominada a los premios Emmy, SAG y los Globos de Oro a la Mejor Actriz de Serie Dramática. En Scandal interpreta el papel de Olivia Pope, una experta en gestión de crisis de Washington D.C., que aconseja al presidente además de tener una aventura romántica con él. En 2013, Kerry apareció en la portada de siete revistas, entre las que se incluían Elle, Vanity Fair y Glamour. Kerry se casó con el jugador de fútbol americano Nnamdi Amsuga el 24 de junio de 2013. La pareja tuvo su primera hija el 21 de abril de 2014. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.